Cuando es queso, te quiero, yo no puedo cortar tus amores Aunque fuera, aunque río, no gastar y contar a los duro Ahora tienes quien te pare, los caprichos que siempre has tenido Pero el día que juegue la pleta, vas a hacer lo que hiciste conmigo Yo te quise, yo te amaba, ahora solo te siga aborrecer Porque fuiste a la parada, nunca más vencí Tú te vendes, yo loco, un cariño controlado con todo Porque el día que no hay dinero, ese amor se convierte en miedo Aunque fuera, que me quiera, que me quiera, pero no que me pones tus besos Yo te quise, yo te amaba, ahora solo te siga aborrecer Porque fuiste a la parada, nunca más vencí Yo te quise, yo te quise, yo te quise, yo te quise, yo te quise Gracias, ahí quedó, otro escaso de dinero